Estamos con un nuevo video en el canal amigos y antes de empezar este video quiero que todos se suscriban al canal Activen la campanita porque quiero llegar este año, ya casi se acaba este año Quiero llegar a 800 mil suscriptores, solamente ustedes pueden lograrlo por favor Quiero que todos se vayan a suscribir a mi canal, activen la campanita porque van a haber muchísimos, muchísimos videos épicos Y hoy les voy a aclarar algo que es una pregunta que muchos de ustedes me la han hecho desde hace tiempo Yo la he dejado pasar pero creo que ahorita es el momento de decirles a ustedes lo que está pasando en realidad Y la gran pregunta es que pasó con tu conejo Desde los videos que hice anteriormente donde yo adopte a un mini conejo Literalmente era mini conejo porque estaba super pequeñito Por aquí les voy a poner una foto para que lo vean Pero en verdad era un mini conejo Y pues obviamente fue creciendo un poquito Que en realidad es una raza distinta porque no crece como los conejos normalmente que son gigantescos, que son grandes Yo investigue su raza y su raza se llama enanos, conejos enanos Desde que subí esos videos tiene muchísimo, muchísimo tiempo Y ahorita pues ustedes me están invadiendo de muchísimas preguntas Diciéndome que pasó con mi conejo Porque ya no lo saco en mis historias Porque ya no subo nada a su cuenta de Instagram Porque mi conejo tiene una cuenta de Instagram Aquí se lo voy a poner para que vayan y lo sigan Y para eso hago este video para que pues nos dejemos de dudas, de aclaraciones Y la verdad es que mi conejo no murió como ustedes lo están diciendo Es que no sé por qué la gente igual se inventa cosas Se lo dicen a las demás personas Y de ahí se hace un caos Se hace algo muy grande Que me están diciendo que yo no cuido a mi conejo Que mi conejo se murió Que por eso ya no lo saco en mis historias Que soy un mal padre porque yo dije que mi conejo era mi hijo Pero es que la gente me dice eso O sea, yo me siento tranquilo Sabiendo que no es verdad eso Pero por qué engañan la demás gente diciéndole mentiras O sea, a mí una vez me llegaron a insultar en un mensaje Que me dijeron que por qué tenía animales y no lo cuidaba Que era un pi y que era un pi O sea, wow, no sé por qué la gente pues piensa muchísimas cosas Cuando era muy pequeñito, o sea, era un bebecito Yo lo tenía aquí en mi cuarto Él dormía aquí, donde estoy grabando Él dormía aquí O si no, dormía en mi cama Amanecía mi cama con muchas bolitas Con muchas bolitas de caca Pero bueno, con el paso del tiempo mi conejo fue creciendo Fue creciendo Que no es el tamaño de un conejo gigante O sea, era una cosita así, les digo Era una cosita súper pequeña Que ahorita lo que ha crecido es un tamaño Bueno, no les voy a decir Se los voy a enseñar Para que ustedes lo vean Cómo está Es que, o sea, él ya no está en mi cuarto Porque pues ya está algo grandecito Y pues hace popó más grande Entonces pues le acondicionamos un espacio allá abajo Allá abajo en la segunda planta de mi casa Se la acondicionamos Y pues ahí se la pasa bien Ahí se la pasa jugando Es que en serio A él le gusta jugar con los gatos Es lo más loco Le gusta jugar con los gatos Incluso acá hay una foto Donde está abrazando a mi gato O sea, de cuando aquí los conejos se llevan con los gatos Es como si se llevara un pollito con un león O sea, en serio No sé qué le está pasando Pero creo que empieza a actuar de una manera distinta a los demás animalitos Él se crió con los gatitos O sea, él creció con los gatitos Él desde chiquito se juntaba con los demás gatitos Se quedaba dormido con ellos Y ahorita actúa como si fuera un gato Y les voy a decir esto Una vez O sea, una vez lo descubrí Comiendo alimento de gato Yo no me di cuenta Y está comiendo alimento de gato Se lo quite rápidamente Y yo dije O sea, ¿por qué está comiendo alimento de gato? Me quedé así Esperando su reacción Esperando que actúe de otra forma Tal vez, yo dije Tal vez le pueda hacer daño Porque pues no come esto Le empezó a usar el alimento de gato Que ya mejor se lo quite Se lo aparté O sea, no ha comido comida de gato Él come su alimento Que son como Es que se puede decir que son churritos de pasto comprimido Sinceramente no sé si es pasto Pero yo una vez lo probé Y sabía a pasto En serio, amigos Que mi conejo está bien O sea, tiene todos los cuidados O sea, no tienen por qué preocuparse Y que una persona les invente cosas Eso viene a dañar a todos Y viene a dañar mi bonito canal Porque en mi canal No hacemos cosas malas Y muy aparte de eso Tengo muchísimas cosas pensadas por hacer Por ejemplo Les voy a dar spoiler Estoy pensando en hacerle Una mansión a mi conejo Una casa muy bonita Ahora sí, amigos Después de muchos tiempos Después de muchos días Que ustedes no han visto A tamborcito Aquí en mi canal Es hora de que ustedes vean Cómo ha evolucionado mi conejo Cómo ha crecido En verdad Está hermoso Les voy a traer a tamborcito Y quiero que todos ustedes Lo vean Antes de que se los traiga Quiero que todos se suscriban A este modo Que revienten Ese botón de like En verdad Quiero que lo revienten Quiero cumplir mi meta Quiero cumplir mi meta Que me he propuesto Llegar a 800 mil Suscriptores Sé que todo esto Ustedes y yo Lo podemos lograr Pero ahora sí Vamos Por Tamborcito Amigos Aquí tenemos a Tamborcito Vean cómo me chupa Mi dedito Ay tamborcito La gente dice Que tú estabas mal Que tú ya no estabas conmigo Aquí tengo a Tamborcito En mis manos Y a él le gusta Mucho chuparme mi dedo Una vez Por estar jugando con él Le puse mi dedo Y me mordió Pero me mordió Porque pensó No sé Ah Ya me acordé Porque estaba comiendo Un cachito de pollo Y yo Y olió el pollo Y de momento Me mordió mi dedo Tamborcito se encuentra bien Y este es el tamaño De Tamborcito En verdad Ya no pueden decir Que es un bebé Como en comparación De esta foto O sea Vean esta foto Y vean la Tamborcito Y se ve demasiado Demasiado grande Vean su carita bonita O sea Lo voy a poner más cerca Ahí mi editor va a hacer zoom Gracias por hacerme zoom Véanlo Véanlo Ustedes de cerca Cómo está Vean estos cachetotes Vean estos cachetotes Es como las ardillas Cuando las ardillas Tienen la comida Aquí la guardan O sea Vean estos cachetotes Pero creo que mi Tambor No hace eso Porque no es una ardilla Pero aquí está mi conejito O sea Es muy tranquilo Es muy tranquilo Obviamente Pues No puede estar Con cualquier otra persona Porque una vez Lo intentó cargar Una tía Y no quiso O sea Como que de momento Empezó así como a brincar Y se fue Dijo No quiero que me cargue Solamente Y quiero que me cargue Mi papá Y aquí está Tamborcito Miren 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 esto Vean esto Vean esto Vean esto Ay que bonito Mi Amorcito Pero vean esto Vean su carita Bonita Y le gusta que lo acaricie Cuando baja su cabeza Le gusta que le haga así O si no Hago esto Así Oh lo hice Nada Y él mete su cabeza acá Cuando lo estoy acariciando Y empieza en esto Vean esto Vean esto Le gusta meter su cabeza No es verdad Todo lo que ustedes están diciendo O sea No digo que todos ustedes Pero las personas que Pues dicen que mi conejo Estaba muerto Que yo ya no sacaba mi conejo Porque había muerto Tamborcito está Más vivo Tamborcito está Al millón Tamborcito no necesita Que le inventen chismes Porque él sabe Que está bien O no Tamborcito Dame esos cinco Eso Le voy a dar un besito Boca a boca Se imagina que le preguntara A mi conejo Oye Tambor ¿Te encuentras bien? ¿Qué quieres? Qué miedo No salgo con No, no, no Uy Tiene unas pestañotas No había visto esto Tiene unas pestañotas Ay mi bebé Que chetón Ay mi bebé Que chetón Le gusta que lo acaricie Ha crecido muchísimo Les voy a poner En la pantalla Unas partes de videos Donde aprendió A saltar En la cama Se me está ocurriendo Hacer un video Que enseñarle Los trucos Que Tambor sabe hacer Porque Tambor sabe hacer Truco Aunque ustedes no lo crean Él sabe hacer Tres trucos Pero para eso Quiero que todos Revinten ese botón de like Si quieren ver Los trucos De Tamborcito Vean eso amigos Vean eso Ahí se va a echar Apuesto Apuesto un peso Que se echa Está en el suelo Esos amigos Son de los animales Más bonitos Más tiernos Súper tranquilos Que uno puede tener En verdad Yo lo quise adoptar Porque pues la persona Que me lo dio Pues ya no lo podía tener Entonces me lo dio pequeño O sea Me lo dio cuando Él era una bolita Súper súper pequeña Y ahorita tenemos A Tambor El señor Tambor Vayan todos A su cuenta de Instagram Denle like A sus fotitos Porque ahorita Le voy a tomar Una fotito Y la voy a subir A su Instagram Vale amigos Aquí está Toda la verdad De mi conejo Mi conejo Está 100% bien No es verdad Lo que dice la gente La gente puede inventar Un par de cosas Para que pues Haga sentir mal a uno Pero bueno Yo estoy demostrando Que mi conejito Está bien Que está 100% seguro Conmigo Y cuidadito Al quien se le acerca A mi conejo Porque su padre Le parte La cama Uy Creo que mi conejo Ya está algo grandecito Creo que necesita Una novia Necesita una novia No decir nada más Vean que bonito amigos O sea Se deja acariciar O sea Él es feliz Él es feliz Con que yo lo acaricie Vean Y se ha dormido Él se duerme Cuando yo lo acaricio Y bueno amigos Llegamos al final De este video Espero que les haya gustado Muchísimo Este video Dale like Y suscríbete al canal Si no lo has hecho Activa la campanita Para que le digan todos mis videos Sígueme en todas mis redes sociales Así como Instagram, Facebook y Twitter Para que te desenteran Todo lo que hago con mi vida Lo dices tú O lo digo yo En cuanto un día Voy a hacer algo productivo Y ya se ve amigos Nunca te des siempre locos Nos vemos la próxima Bye Diles adiós Diles adiós Suscriptores de Marcos Los amo Chau 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 Chau